La Carta de la Tierra es un documento que articula los valores y principios que nos deben guiar hacia la sustentabilidad. En realidad la Carta de la Tierra es el resultado de un proceso de consulta a nivel mundial que nos ayudó a identificar esos valores y principios para el desarrollo sostenible. La Carta de la Tierra tiene cuatro pilares. Ha sido organizada alrededor de cuatro partes. La primera parte tiene que ver con valores y principios relacionados al respeto y cuidado a la comunidad de vida. La segunda parte tiene que ver con integridad ecológica y todos los principios alrededor de esto. La tercera parte es sobre justicia económica y social. Y la cuarta parte es sobre democracia, no violencia y paz. Desde que fue lanzada en el año 2000, la Carta de la Tierra ha sido utilizada de varias formas. Ha sido utilizada como guía para empresas, para el sector empresarial. Ha sido utilizada como un instrumento en el diálogo entre religiones. Ha sido también utilizada para el desarrollo de políticas y planes estratégicos. Y ha sido utilizada como un instrumento en el proceso de educación. Ha sido grandemente utilizada como un instrumento de educación. Y este es un excelente ejemplo de cómo la Carta de la Tierra ha sido utilizada o está siendo utilizada en el ámbito educacional. La Carta de la Tierra ha sido utilizada en el ámbito educacional. La sociedad ha prejuiciado mucho a esta población. Son delincuentes, solo piensan cosas malas, no pueden dar cosas buenas. Los conflictos y los problemas de convivencia son muy difíciles en un centro penal. Educación ambiental es para todos, para todos los ámbitos y para todas las personas que vivimos en este planeta. De que ya ellos vienen de la cárcel, de que no pueden hacer nada, entonces una manera podría ser a través de la educación. Mi nombre es Janina Herrera. Mi nombre es Rita Tortós, compañera de Janina. Trabajé por cinco años en el sistema penitenciario, ahora como docente en ciencias y biología. Trabajo hace 11 años en el centro penitenciario La Reforma. En el año 2005 fue cuando conocí Carta de la Tierra, que fue el primer año que yo ingresé a trabajar en el sistema penitenciario, en la parte educativa. Janina me conversó un poco, me platicó un poco sobre lo que es Carta de la Tierra. Tuve la oportunidad de como poner en práctica uno de sus principios, verdad, y era el cuido de la comunidad. Me pareció muy interesante, muy importante, mucho que dar en ese aspecto y quise unirme a trabajar con ella en Carta de la Tierra. Me parece muy bien, es un futuro para todos. Nos ayuda y nos da una nueva visión de cómo ver el mundo. Porque nos refleja cómo debemos de vivir, cómo debemos de trabajar. Tratar de guiar a las personas para que sean conscientes de lo que está pasando. Porque es algo bueno, no es algo malo, es algo muy bueno. Todo lo que tiene que ver con Carta de la Tierra, o sea, me gusta, porque están todos los valores ahí. Uno puede tomar cualquiera de los principios que está ahí y ponerlos en práctica. Es como muy versátil, verdad, que no solo es el cuido al ambiente, sino que hay muchas cosas más, verdad, lo que es la cultura de paz, la no violencia, la justicia, el desarrollo humano. O sea, son muchas, muchas cosas las que se pueden explotar y que la gente siempre cree que eso solo se aplica para lo que es ciencias. Entonces, siento como que se puede aplicar en todas las áreas. Hay temas que le corresponden solo al área de ciencias. Hay temas que le van a corresponder al área de español. Hay otros al área de matemáticas y eso no es cierto. Hay que integrar siempre todo. Entonces, a veces uno escucha expresiones. El reciclaje es solo para ciencias, no para español, no para matemática. Y eso no es cierto, todo se puede integrar. Yo, personalmente, no he encontrado algo como que me integre todo y ahí lo tengo, que es Carta de la Tierra. Carta de la Tierra nos llamó mucho la atención por sus contenidos, por sus valores, pero en el fondo lo que se quiso es colaborar al medio ambiente y darle algunas estrategias a los muchachos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocer lo que era Carta de la Tierra, pude llevarlo a uno de los módulos con los que estábamos trabajando, ¿verdad? Y entonces era lo que, más que todo, el cuido a la comunidad. Hicimos una campaña de limpieza dentro del área educativa, ¿verdad? Que fue lo primero. Entonces, como vi que tuvo buena acogida, ¿verdad? Entonces, seguí promoviendo en los diferentes cursos que si hiciera algo, ¿verdad?, con respecto a lo que era Carta de la Tierra. Tal vez ellos no lo conocían muy bien con el nombre Carta de la Tierra, pero sí estábamos poniendo en práctica, ¿verdad?, los valores. Soy profesora de español. Entonces, cartas de muchos ámbitos, menos de la tierra. Sonó lindo para mí, sonó lindo para los estudiantes. Una carta de la tierra. ¿Qué nos quería decir la tierra a través de una carta? Entonces, fue cuando se creó un proyectito que llamamos, entre mi compañera y yo, Bioalfabetización. Íbamos a aprovechar esa población que estaba deseosa de aprender, que estaba deseosa de saber qué mandaba decir la tierra, para hacer muchos proyectos con ellos. Entonces, iban aprendiendo a leer y a escribir con contenidos de Carta de la Tierra. Dio muy buen resultado. Que a pesar de que no teníamos los recursos, podíamos hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces, fue cuando tuve la oportunidad de empezar a tocar puertas con otras personas de instituciones, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Cuerza y Luz, con Andrea González, que ella mes a mes nos colaboró con un taller de educación ambiental y a través de ella conseguimos que vinieran otras personas invitadas, ¿verdad? Para trabajar con los muchachos, lo que permitía que ellos tuvieran mayor contacto con la gente. Entonces, eso sirvió mucho para trabajar lo que fue Carta de la Tierra. Ellos lo disfrutaron, trabajaron, aprendieron y se fue integrando el programa. Entonces, también coordinamos con la Coca-Cola y se inició un proyecto de reciclaje de botellas plásticas. De cómo hay que reutilizar materiales reciclables. Y no contaminar el medio ambiente. No boto basura, más bien trato de juntarla. Sigo amando la naturaleza. El objetivo primordial es tratar de dar herramientas para un eventual egreso. Si hay una buena guía, un buen orientador, ellos tienen buena acogida a algunas situaciones. Tiene que ver con el medio ambiente, pero más tiene que ver con la convivencia entre ellos. La Carta de la Tierra me ha enseñado a mí a que todo lo que apreciamos, todo lo que tenemos al frente, eso es vivencia para todos. Entonces, yo siempre le he tratado de dar cualidades a todos los objetos, tanto a la humanidad como a lo natural. Concientización a la no violencia, que es también parte de Carta de la Tierra. El ámbito carcelario es muy factible para la violencia, pero Carta de la Tierra ofrece también estrategias técnicas para poder vivir en un ambiente de más pacificidad, de más tolerancia. Este principio de la no violencia y la paz es esencial en este lugar. Yo siento que tal vez si se inculca un poquito más, bajaría un poco el régimen de violencia en las prisiones, en general, en todos los centros penales. Siempre hay, pero ¿por qué hicieron eso así? Yo lo hubiera hecho de otra forma, no me parece, ya no hago nada, me cruzo de brazos. No, esa no es la intención de Carta de la Tierra. Mejor comportamiento en algunos, ¿verdad? El hecho que tal vez algunos eran como paternalistas, ¿verdad? Dentro del aula, que tal vez dentro de su ámbito eran muy agresivos o cosas así, y dentro del aula se convertían como los papás que cuidaban a sus hijos, ¿verdad? Era una experiencia muy, muy buena, porque ellos compartían el trabajo. Yo voy a hacer todas las figuritas, yo voy a cortar todas las tarjetas, todo el papel reciclado, otro pintaba, entonces era como tipo fábrica, como ellos mismos idearon trabajar en producción. Y sabían hasta como cuidar el aula, o sea, como que había un respeto, tal vez porque trabajaban más en eso, entonces como que esta aula hay que cuidarla más. Y también el respeto a los materiales, porque muchas otras compañeras y compañeros estaban prejuiciados. Al aula no podemos llevar tijeras, al aula no podemos llevar pinceles, al aula no podemos llevar nada, porque todos se lo roban, porque no valoran nada. Y con Carta de la Tierra y con las actividades que se propusieron, ellos mismos, los espirios de libertad, demostraron que eso no es cierto. El que en el lugar que donde vayamos es el lugar donde estamos viviendo, hay que cuidar el entorno. Es una oportunidad que me ha dado Carta de la Tierra, pues para estar aquí en este momento y ir creciendo personalmente, pues, pudiendo expresar un poco de lo que siento realmente desde mi corazón. Era que siempre decían como que los privados de libertad eran personas enfermas, como que pobrecitos, como que no pueden hacer nada. Entonces, muchas veces cuando hacíamos propuestas en la clase y todo, es que de, ay, estamos aquí en la cárcel, es que no podemos hacer nada porque estamos en la cárcel, y todo era, no, 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 no. Entonces era como cambiar ese disco, o sea, sí se puede hacer. Entonces, por pequeñito que fuera, pero se estaba haciendo algún cambio, a partir de todo lo que nosotros íbamos proponiendo con los principios. Entonces era como dejar ese pobrecito yo que estoy en la cárcel, a lo que sí puedo hacer. Ya no ser tan negativos y autoconvencerse de que las cosas sí se pueden hacer. Cuando ya egresan, por ejemplo, egresan de prisión, arrastran una hoja de delincuencia enmanchada por X o Y delito que cometieron, pero ya han creado mucha conciencia en muchos niveles de la vida. Si un muchacho de estos se presenta a una entrevista y proyecta toda su interioridad, todos sus pensamientos y sus conocimientos, va a tener una mejor posibilidad de oferta laboral. No es lo mismo una persona que esté apática a las cosas, a las situaciones de la vida, que una persona que esté abierta, que esté consciente de que hay mucho que cambiar. Pero sabemos que son personas que en un alto porcentaje tenían mucho rescate social. Como de alzar las cosas, renovarlas, no de emplorarlas, renovarlas. Eso es lo ideal para mí. Tratar de ser mejor cada día más. Desde el momento en que decidí pertenecer a Carta de la Tierra, yo sé que no hay marcha atrás. Yo no salgo de este proyecto nunca más en mi vida. Yo sigo perteneciendo a Carta de la Tierra siempre. Yo soy una persona que también desde aquí estoy inculcándole a mi hijo, porque tengo un hijo de cinco años, que a mi esposa les ha hablado de la Carta de la Tierra. Y ella me cuenta de que mi hijo ya anda por la calle, ve una botella botada y la junta y va de la tierra a un basurero. Entonces, ¿cómo también nosotros desde aquí podemos transmitir eso a muchas personas? Sí, claro, es demasiado importante, ya que de esa forma a muchos de los que estamos recluidos, al salir ya vamos con un pensamiento diferente. Bueno, yo diría que el respeto, tanto personal como a los bienes ajenos, la responsabilidad, el compromiso, la creatividad, la no violencia. Y que estamos haciendo algo, ¿verdad? Que normalmente siempre son las noticias malas las que la gente ve de la cárcel, pero nunca se ve lo bueno, digamos, como esto. Vivir los valores, poner en práctica los valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!